Altavoz Mesa de análisis Estamos de regreso con más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendiente de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa Y por supuesto a través de nuestras plataformas, Altavoz TV Digital Vamos a la mesa de análisis, saludo este martes a Jorge Luis Tellez Jorge Luis, muy buenos días Buenos días, Pablo César, muy buenos días, Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete Buenos días, tengan todos ustedes Gracias, gracias Jorge Luis, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días Buenos días Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis y a quienes hacen el favor de escuchar Gracias Altagracia, muy buenos días Buenos días Buenos días Jorge Luis, Francisco, buenos días a todos nuestros amables de escuchar Gracias, gracias a los tres Pues vamos a uno de los temas ya entre los que se van y los que llegan Pues están surgiendo los acomodos Ayer por cierto ya se dio el registro de la bancada priista Para la 64ta legislatura ante el Congreso del Estado de Sinaloa Acudieron a correr el trámite ahí en el recinto legislativo Para estar en condiciones después de iniciar la próxima legislatura Pero bueno, vienen acomodos, hemos venido platicando de lo que pueda surgir Y en específico en el Partido Revolucionario Institucional Lo que va a quedar, cómo queda el Partido Revolucionario Institucional Después de las dos debacles que en los últimos procesos electorales El del 2018 y principalmente este del 2021 Sufrió el otro hora pues Invencible, ¿no? Un partido que pues se veía fuerte Que tenía un gobernador bien posicionado en la figura de Quirino Ordaz Coppel Y sin embargo pues fue literalmente arrasado por el tsunami morenista El doble tsunami morenista, el del 2018 de las elecciones presidenciales Y este del 2021 Pues está el jaloneo ya de las, de las, pues de los escombros, ¿no? Ahí se están peleando las ruinas del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Luis Y el día de ayer surgió un pronunciamiento importante De pues la Confederación Nacional Campesina Los dirigentes de los comités, de los 24 comités del Estado de Sinaloa Se reunieron con el objetivo de pues respaldar a Faustino Hernández En la idea de que él sea el próximo dirigente estatal Del Partido Revolucionario Institucional Claro, está todavía pues ahí Cintia Valenzuela Como dirigente está Sergio Jacobo como secretario general Pero lo hemos venido platicando, Jorge Luis Pues quién se va a quedar con las ruinas del Partido Revolucionario Institucional Se va a quedar Faustino, a qué intereses obedece El dirigente nacional Alejandro Moreno Podrá jalar desde allá la rienda y poder poner a alguien pues afín Además a la dirigencia nacional que a los intereses locales De lo que quede del PRIismo Jorge Luis, cómo ves este destape y este pronunciamiento Porque decía ayer y la voz que en el video que les compartimos Es de una lideresa de AOME Decía, si no nos van a tomar en cuenta entonces, ¿para qué? O sea, en el pasado era un sector importante la CNC, Jorge Luis Pero bueno, ¿qué perfilas tú para la renovación del Comité Estatal del PRI? Y si Faustino tendría los alcances, los tamaños y la figura para ser el próximo dirigente Yo creo que sí los tiene, Faustino sí los tiene a pesar de la derrota sufrida en las elecciones pasadas Yo en lo particular siempre consideré que Faustino no era quizás el candidato más idóneo para la presidencia municipal de Culiacán Por su perfil más cenecista pues que urbano Cuando Culiacán en su mayoría es un municipio urbano Pero para la presidencia del partido del Comité de Activo Estatal Yo creo que es una muy buena carta Y el hecho de que los 24 comités regionales campesinos lo estén proponiendo Bueno, pues también me parece una decisión acertada de ellos Hay que tener pendiente, hay que precisar que otra carta lo es Sergio Jacobo Que es el secretario general, diputado local ya a punto a punto de terminar su periodo el día 31 del presente mes Pero es el secretario general y por algo lo mandaron ahí a la Secretaría General Que de hecho de momento que yo como secretario general Asumió en teoría las funciones de presidente del Comité Estatal en lugar de Cintia Valenzuela Que todavía sigue ahí y va a seguir ahí mientras no se dé la convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal del PRI Pero ya esta próxima pues también una semana más a convertirse en diputada local Y eso de algún modo pues la inhibe para desempeñar sus funciones En contrasentido también se nombra, se nombra Ricardo Madrid, también va a ser diputado Pero este tiene toda la confianza del gobernador Kirchner Daskoppel Podría ser una carta también Ricardo Madrid Al que se le visualizaba pues incluso algunos ingenuos que lo obligaron a pensar Hasta que fue candidato a la gobernadora del Estado No, despropósito absoluto Pero pues lo cierto es que es un joven valioso, capacitado, entusiasta Y bien podría ocupar la presidencia del partido También hay que tomar en cuenta a los amigos que tiene Alito Moreno aquí en Sinaloa Los que encabeza Gomer Monárez Lara que es su principal amigo Y que también tiene como sueño presidir el PRI Aún en las condiciones en las que se encuentra actualmente Que como tú lo has dicho, pues las ruinas que quedan del PRI Pero con ruinas y todo, fíjate que la lista no es corta Hay mucha gente que está buscando la presidencia del partido Entre ellos algunos que ya se van, de los que culminan su misión el día último de octubre Algunas quieren, pues tan siquiera la presidencia del partido ¿Por qué? Porque pues ante la falta de opciones, alternativas políticas Pues dirán lo que caiga es bueno Y la presidencia del comité directivo estatal Con todo y las ruinas que ves Pues no es malo, ¿no? Ahora si tú te pones a hacer cuentas Pues tampoco es tanta la ruina Porque el PRI va a ser el segundo partido en Sinaloa Con más prerrogativas a nivel estatal Entonces, pues ¿qué es lo que falta ahí? Pues administrar mejor el gasto, ¿no? Primero que las prerrogativas le lleguen efectivamente Pero no es poco el dinero que va a recibir el PRI Como prerrogativas para el siguiente año Entonces tampoco es así como que tú digas Yo no quiero esto Ahora, si el dinero lo están viendo Como para enriquecerse lo personal Pues no hay nada que les alcance, ¿no? Pero si lo quieren para hacer la función política De manera organizada, austera Como lo hacen los demás partidos Hombre, que tienen un comité estatal muy reducido Oficinas modestas Un organigrama sencillo también Pues también pueden hacerlo Y puede y les alcance ese dinero Más las cuotas de los militantes Que en este caso pues son prácticamente nulas ¿Por qué? Porque ya no hay gente del partido En puestos públicos Y no la va a ver tampoco a partir del primer de octubre Ahí está la pelea Me parece una buena opción Faustino Quizás no le fue muy bien En la candidatura a la presidencia municipal Pero yo creo que da el perfil adecuado Para la presidencia del comité estatal No había pensado yo en Faustino Pero viéndola bien Pues sí, ¿no? Sí encaja Vamos a ver qué dicen Ahora que venga la convocatoria Una convocatoria que deberá emitir El Comité de Cultura Nacional del PRI En coordinación con el gobernador Queín Ordaz Coppel Si esto se da Antes del 31 de octubre Pues más que la CTM Chiquete Más que muchos otros sectores Del Partido Revolucionario Institucional Pues pareciera que la CNC Digámoslo así Es la que pudiera tener más vida ¿No? Y ayer con ese cierre de filas Para Faustino Pues ahí lo colocaron ¿No? En el pandero político O en la tesitura De ser tomado en cuenta Para la dirigencia estatal ¿Consideras que tiene el perfil Chiquete? ¿O qué tipo de perfil Es el que requeriría El Partido Revolucionario Institucional En estos momentos Que tendrá Pues primero que reagrupar Si pues intentar resurgir De las cenizas Pues como dicen En los medios políticos Si viene Cristo Lo hacen pedazos Lo crucifican de vuelta Pero bueno Yo creo que efectivamente Faustino es el único Que tiene una estructura Organizacional detrás Él personalmente No creo que tenga Un buen perfil Incluso Tiene el problema De que ha sido relacionado Con la parte negativa De la política Incluso alguna vez Lo bajaron De un templete Para no sentar Al presidente Peña Nieto Con alguien Tan exhibido Como Faustino Creo que Tiene esa estructura Tiene eso a su favor Pero vamos viendo La realidad ¿Qué ganó la CNC? ¿Qué posiciones políticas Consiguió? ¿Qué electorado Tiene organizado Comprometido? La verdad es que En el PRI no se salva nadie Ni la CNOP Ni mucho menos La CTM Que hace mucho Está muerta Más que no le han avisado Pero la verdad es que no No es Como para los tiempos Actuales Para la sociedad Actual No representa Una gran cosa Y sobre todo Vamos a ver Cómo Lo primero que va a hacer El Congreso Ahora decir Es irse sobre La cuota liga Que seguramente Se la van a quitar Y se va a acabar El dinero Y se va a acabar La militancia Yo creo que Hay muchas cosas Que la CNC Tendría que hacer Por sí misma Antes de llegar A amenazar Con irse a otro lado De hecho La gente ya se fue Los votantes Ya están en otros partidos Sobre todo en Morena Entonces No hay realmente Cosas concretas Con las que pueda Solidificarse En una postulación De esa naturaleza Tiene efectivamente Los membretes Más organizados Más concretos Más específicos Y eso pudiera ser Una ventaja Pero No creo que sea Una solución A lo que el PRI Necesita ¿Qué es? No sé A lo mejor Es Pues ya Una botellita De cianuro De una vez Para que No sea tan lenta La agonía Pero La verdad es que No es A mi juicio No es lo que Lo que haga falta En este momento Pero bueno También habrá que ver Decirte Y es Con mucha razón Hay que voltear A ver a los amigos De Alito Hay que ver ¿Qué va a hacer Mario Zamora Yo creo que Mario Zamora Está pensando En que dentro De seis años Puede tener Otra oportunidad Porque todavía Tiene edad No se vio mucho Su impacto electoral En esta oportunidad Con todo Y las Manchicuepas Que le hicieron Pero Pues él lo está pensando Entonces seguramente Va a querer Meter mano En esto Va a querer Tener Una presencia Y bueno Eso es la parte Negativa Pero por la parte Positiva Pues cualquiera Que quiera Hacer algo Por el PRI Estará haciendo Mucho Por su partido Aunque pueda Hacer poco En la realidad Si es que Verdaderamente Están pensando En hacer algo Por el partido Porque si Como decía Jorge Luis Llegan a ver Pues que queda Para ver Si se lo llevan Pues digo Yo creo que Pues ahí mejor Que se tomen La botellita De cianuro Como decía Chiquete Altagracia Y en el caso De Faustino Pues un dirigente Agrícola Participó en las luchas Ha sido candidato Ha tenido trincheras Lo ves con el perfil Lo ves con las posibilidades Reales de ser El próximo dirigente Estatal del PRI Altagracia Mira en el proceso Electoral que acabamos De vivir nosotros Aquí en Sinaloa Particularmente En Culiacán Faustino Hernández No era conocido Realmente lo que hice No tenía Esa penetración En la mancha urbana Pero a raíz De un trabajo Que estuvo haciendo En la calle Con los militantes Con el equipo Que logró conformar Faustino Hernández Se posicionó Y solamente quedó Con once mil votos Aproximadamente Por debajo De Estrada Ferreiro Una persona Que ya había sido Gobernante Que también venía Arropado Por el partido Con más crecimiento En los últimos años Y también Muy arropado Por la figura De Andrés Manuel López Sobrador Entonces Faustino Hernández Logró Construir Ese liderazgo Aquí en la ciudad De Culiacán Y también Y también consolidándolo Con el liderazgo Que ya traía En las zonas Rurales Con el tema De las organizaciones Agrícolas Y ganaderas Definitivamente Que el partido Revolución Institucional Está muy desgastado Pero considero Que sí Faustino Hernández Pudiera ser Una gran Carta Para Relevar En el puesto A Cinta Valenzuela Que le tocó Hay que decirlo Asumir la presidencia Del partido Tras haber abandonado Jesús Valdés Palazuelos La silla presidencial Del Revolución Institucional Entonces me parece Que Faustino Hernández Ha logrado hacer eso Ha logrado hacer puentes Con las organizaciones De la sociedad civil Con sobre todo Consolidar su liderazgo En el medio agropecuario Y también Hacia adentro del partido Lo que pasa En el partido Revolución Institucional Es que ha habido Mucha simulación De trabajo Es como la rocola Si no hay dinero No se mueven Es como si fuera Tú le echas la monedita Le echas el quinto al piano Y empieza a tocar Entonces es por eso Cuando hablan De que el revolucionario Está pues desgastado Está desgastada la bolsa Pero aún así Como decía mi abuela Pues los huesos Aunque no tengan carne Pues de perdida Les queda el saborcito Y pues ahí lo van a ruñir Y le van a sacar algo Las prerrogativas Para el partido Siguen siendo importantes Pero no como para Que se viva de ellos Hay que ver Que tiene que hacer Que ese partido Pues vuelva a ser Lo que fue antes Un partido fuerte Poderoso Y además Que sea El contrapeso Para el gobierno Que tenemos ahorita Hay que consolidar Una verdadera oposición Así como Andrés Manuel López Obrador Supo consolidar La oposición Durante muchos años Con adeptos Con detractores Pasando por encima De muchas cosas Es lo mismo Es en el espejo Que se deben de mirar Los hoy partidos Que están Pues realmente Aplastados Por la fortaleza De Morena Entonces El Revolución Institucional En Sinaloa Todavía tiene Muchos activos Y creo Que en la figura De Faustino No pudieran rescatarse Lo que sí Es un hecho Que se debe trabajar Más hacia adentro Para volver A consolidar Y hacer esas estructuras Que realmente Sean creíbles Para la sociedad Evitar Eso que ustedes Estaban ahorita Comentando A ver Que van a pensar Los amigos de Alito Hay que ver Si esos amigos De Alito Realmente Tienen penetración En la sociedad Si ese partido No se abre Y vuelven a recorrer Las calles Se vuelven a gastar Los zapatos Y les vuelve a doler La mano De tocar las puertas De buscar esos Averentes Pues creo que nada Tienen que hacer En ese partido Ni en ninguno O sea Si vamos a Nomás llegar A querer Ocupar la silla Para que desde ahí Se haga lo que Mi santa voluntad dice Pues estamos equivocados Hay que volver a trabajar Hay que volver a consolidar Esos liderazgos Hay que hacer Lo que hacían En aquellos Tiempos No muy lejanos Yo recuerdo Que en Culiacán Había verdaderas multitudes Cuando por ejemplo Un Manuel de Jesús Cloutier Le hablaba a la gente Para que asistieran A los palacios municipales Que yo sepa Por ejemplo También en la acción nacional No hay ese No hay ese tráfico De dinero Este Para la militancia No hay esos comités Vecinales A los que se les tenga Que pagar No hay esas promotoras Del voto A los que se tengan Que pagar Lo vivimos En este En este proceso electoral El pan Con los restos Que le quedaron Pues supo ser Una alianza muy buena Sobre todo En el municipio de Culiacán Con la figura De Faustino Hernández Entonces Pues creo que se debe Voltear a la base Más que voltear A las cúpulas Hay que ver Hay que ver Si realmente La gente Quiere ese partido O ya no lo quiere Y con los que quieran Si le alcanza Para volver a ocupar Algún puesto Ya que las aguas Se serenen Y que veamos Sobre todo Los resultados Que está dando El gobierno En la cuarta transformación Si es realmente Lo que la gente quiere Ya no es un nuevo gobierno Pero ya pasaron Tres años Y estamos viendo La conclusión En estos próximos Tres que le quedan A ver si es cierto Que lo que prometió Se va a cumplir Y si es cierto Que la expectativa De la gente Va a quedar satisfecha Con el trabajo realizado Ahora Jorge Luis Y bueno ¿Ves posibilidades reales De un resurgimiento Del Partido Revolucionario Institucional? Digo Ni siquiera un resurgimiento A los niveles Que tuvo O no en el pasado Sino por lo menos A niveles competitivos Y no ser arrasados Como ocurrió En el 2018 Y el 2021 ¿O eres partidario De lo que comentaba Chiquete En la botellita de Cianuro Y de una vez Que se acabe la agonía Para el PRI Bueno es que Depende de muchos Puntos de vista O sea El PRI con todo Y lo mal que está En la segunda fuerza Política Del Estado Y una fuerza Política Muy Muy Mucha Esto no se acuerda En presume Es que la tercera Fuerza Política Sacó el 7% De la votación En todas las elecciones En los diputados Presidentes Gobernador Sacó únicamente El 7% Circunstancialmente Le tocaron 8 diputaciones Y con esa bandera Navega El PRI en realidad Es la segunda fuerza Política Muy arriba Del PAN Y de los demás Partidos Entonces Pues yo Va a ser No va a ser tampoco A corto plazo Quizás No hay que pensar Que ni siquiera En las elecciones Del 2027 Podría resurgir el PRI Pero bueno Pues sí Lo que pasa Que este Segundo Esta segunda caída Fue demoledora Si la primera caída Dolió Bueno pues se levantó Y se pensó Que podría recuperarse Para la siguiente Para el siguiente round Bueno pues no Pues sí No En el segundo round Le fue peor Y esto Como de los términos Boxísticos Pues es No son síntomas Muy buenos ¿No? Un boxeador Que sufre dos caídas De esa magnitud Pues ya está prácticamente Al borde del knockout Y yo creo que el PRI Se recupere Y no es tampoco Muy sano Que todo mundo Le eche su palada De tierra Para su Para su entierro Definitivo Porque entonces Sí Estaríamos Propiciando Propiciando El surgimiento De una fuerza política Avasalladora Con López Obrador Al frente Aún y cuando Se vaya a la presidencia Entonces Viendo las cosas Objetivamente Pues no es tan malo ¿No? Que el PRI Resurja Y que se le respalde Y que sus militantes Piensen Efectivamente Que no están Totalmente liquidados Eso es lo que yo Pienso Sobre el partido Sí Pues veremos Entonces Chiquete Es más fácil Que resurja El PRI Digo aquí En un estado Como Sinaloa ¿No? Que pues traía Una tradición Priista Importante A que resurja Pues otro partido De oposición Hablando del partido Acción Nacional Que en el ámbito Nacional Pues trae Más fuerza Que Digo aquí en Sinaloa Pues han literalmente Desaparecido Pero si hay Una fuerza nacional Que digamos Los iba empujando Más que la del PRI Podría darse esto aquí Podría reflejarse en Sinaloa O de plano ves también Muy fuera de la jugada Al partido Acción Nacional Sí lo veo muy fuera De la jugada Contra lo que piensa Altagracia En el Pantam Al Pantam Llegó el dinero A los grupos A los comités A los militantes A los activistas Hay una gran deserción De gente Que estuvo En los gobiernos municipales Cuando lograron Muchas posiciones De ese tipo Y que se quedaron Sin chamba Y que ya no le dieron Posibilidades Ahí está El caso Tan evidente De Alejandro Higuera Que pues ya Sin la posibilidad Electoral Que tuvo mucho Muy a su mano Y sin las posibilidades De negociar Porque ya no le hicieron Caso en la dirigencia Nacional Cambió de bando Y se fue Así como él Que se nota Porque es muy espectacular Su carrera Pues así hay mucha gente De abajo Que se ha ido Porque ya no le ve futuro La verdad es que El Pantam Está mucho más sumido Que el PRI Aquí en Sinaloa Creo que lo Fue una de las De las obras De Maloba Dejarlo en esas condiciones Y luego pues ya La camarilla Que lo gobernó Aquí Pues siguió Este La labor Durante este último Periodo Me parece que sí Este Hay una máxima En la política Que dice que las derrotas Ni las derrotas Ni las victorias Son para siempre De modo que en algún momento Tendrá que cambiar el viento Pero El Pantam No se ve Con posibilidades De reestructurarse Si a nivel nacional No han entendido La nueva realidad Y siguen peleándose Los dirigentes Los cuadros Que están ahorita La posibilidad De mantener la dirigencia En lugar de ver Un proyecto De construir un proyecto Pues a nivel local Están mucho peor todavía Y el PRI Por su parte Pues si Su mayor esperanza Fuera Faustino Y ya sus bases Amenazan De entrada Con que si no es Faustino Se van Pues ya Ya indica Que no hay una solidez Efectivamente Si es atendible Lo que dice Tellez Es necesario Que haya partidos De oposición Que haya alternativas Que se manifieste La pluralidad Que la sociedad mexicana Tiene efectivamente Pero Pues los cuadros Que están al frente De los partidos No están Dando la talla No están Demostrando capacidad Para sacar adelante La tarea Bien Altagracia Entonces Bueno pues Ateniéndonos A que se ve complicado El panorama Para el PRI Para el PAN Entonces El doctor Rocha Moya Ahí como gobierno Ya a partir del 1 de noviembre Pues va a batallar más Con los internos Con los de casa Con las huestes morenistas Que con lo que le pueda representar El PRI o el PAN Como oposición Por supuesto que sí O sea Todos se van a pelear Ahí a ver Quién está primero Primero que nada Con qué pluma Va a escribir El primero el nombre Si la pluma Es con tinta Lo va a hacer con lápiz Pero definitivamente Que el problema De la izquierda En México Ha sido ese Que cuando logran Una posición No la consolidan Y se empiezan a pelear Y empiezan a surgir Las tribus Y eso se convierte En una escena de negros Sin menospreciar Ahora Cuando Si hablamos De que no tienen posibilidad O que sí tienen posibilidad O que ya se van O que ya están muertos Pues definitivamente Que estamos equivocados Porque si hubiera sido así Andrés Manuel López Obrador No hubiera sido presidente Porque no nomás se fue De un partido Se fue de dos O de tres Entonces lograron consolidarse Así como una verdadera oposición En tanto no se agrupen En tanto no confluyen Las ideas Hacia un mismo fin Pues difícilmente Van a lograrlo ¿No? Pero Nadie aprende ¿Cómo es? En el puerco No suelta la mazorca Súplicas A periodicados O a golpes Entonces Más golpes Que los que se ha dado El PRI Más golpes Que los que se ha dado Acción Nacional Incluso el PRD Pues no se los van a dar Si no tienen amor En enfrente Entonces Esa oposición Se debe construir Con los restos Que quedan De esos partidos Con todo lo que no está De acuerdo En lo que se está haciendo O se está dejando De hacer Del gobierno En la cuarta transformación En tanto no entiendan eso Y olviden un poco Los egos Que los han mantenido Donde están ahorita Pues van a seguir Sufriendo derrotas ¿No? Pero definitivamente Yo coincido Con Jorge Luis Cuando dice Que no podemos Dejar esto En manos De una sola persona Porque se convertiría En autoritarismo Aun y cuando fuera El mejor presidente De la De que México Podría haber tenido No es bueno Que las decisiones Se tomen solamente De un solo lado ¿Por qué? Porque llega el momento En que la tentación Es mucha Y en vez de hacer Cosas o situaciones O generar Beneficio para la ciudadanía Pues están generando Beneficios para un solo grupo En particular Hemos visto en toda Latinoamérica Cuando se ha Este Depositado todo un poder Así de grande Como es el poder De un país En un solo hombre Como ha habido violaciones Como ha habido arbitrariedades Y como ha habido descontentos Que incluso amenazan Con las democracias Amenazan Con la sociedad civil Entonces no podemos Permitir eso Debemos de estar nosotros Con una oposición consciente Y también ser militantes Del partido Aún y cuando está en el poder Un militante consciente De saber Entender lo bueno Y lo malo Que está haciendo esa persona Que está haciendo esa corriente Que está haciendo ese partido No podemos cerrar los ojos Ante una realidad virtual Que nos están presentando Lo que nos Lo que quieren Que veamos Ya México vivió muchos años En la oscuridad Muchos años En estar sometidos En un partido En un poder Que era omnipotente Entonces hay que cuidar Lo que hasta hoy Se ha logrado en México Esta democracia El hacer que se cambie Hoy lo recordó el presidente De la república Un cambio pacífico No llegando No llegando a lo que es Dependerá de los votantes Hay que cuidar a los votantes Muy bien Pues se ven todavía Muy disminuidos Los partidos de oposición Ya veremos Esperaremos los tiempos Gracias Chiquete Muy buen día Buen día Saludos a todos Gracias a los compañeros operadores En las diferentes plazas De Grupo Chávez Radio Muchas gracias a Herberto Armenta Por su apoyo en la producción Y transmisión de Altavoz TV Digital Se queda en la mazorca Y buena música para usted Nosotros tenemos información También a lo largo del día Manténgase conectado con nosotros En nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa Le deseo a usted Que tenga un excelente Muy productivo día Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa Con Pablo César Espinosa El noticiero de Grupo Chávez Radio Tu estación de radio local Que más